Bueno, en principio, contento de estar acá en Santa Coloma, en Varadero, presentando esta aplicación, que en realidad, más allá de la aplicación en sí, la importancia que tiene son las fiestas nacionales. Poner en valor las fiestas nacionales, por lo que representan para toda la Argentina, para cada uno de los pueblos de la Argentina a lo largo y al ancho del país. Esas fiestas expresan no solamente la identidad, sino que tienen un impacto económico directo sobre cada uno de esos pueblos, porque imaginate que yo recién decía cuando me tocó hablar, cuando lo que sucede ese día específicamente repercute en la economía de todo el año. Todo el pueblo se prepara durante todo el año para lo que sucede ese día. Y además, una temporada particular, porque la pandemia seguramente le va a dar una posibilidad a muchos destinos turísticos de ser visitados por argentinos y argentinas que otros años elegían irse afuera, irse a verañar a otros países. Y esta vez, la pandemia los va a obligar a quedarse acá y a disfrutar de lugares que tienen la Argentina, que son maravillosos y que por ahí todavía no han sido puestos en valor o no tienen la promoción suficiente. Tenemos que trabajar en eso del ministerio que estamos haciendo. Y el lanzamiento de que la gente pueda recorrer la Argentina y ahora con la posibilidad de utilizar esta aplicación para compartir también desde su casa, cuidándonos siempre. Absolutamente, absolutamente. También cuando terminé el discurso para nosotros, todo esto es muy movilizante, porque fue un año muy raro en el cual todos fuimos puestos a prueba, como decía recién, desde todo punto de vista, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista laboral, familiar. Y por no nos apruebe de esa manera, hizo que también salgamos fortalecidos, creo yo. Pero lo que no nos tenemos que olvidar es que estamos en plena pelea con el virus todavía, que estamos viendo lo que pasa en Europa, en otros países de la región con el rebrote. Así que tenemos que tener mucho cuidado, cuidarnos mucho entre todos, porque esa es la forma de que tengamos turismo, de que tengamos fiestas nacionales, de que volvamos a encontrarnos con nuestros seres queridos. Muchas gracias. A ustedes, por favor.